Esperanza buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal Rafa? Bienvenido a Minneapolis, Minnesota. Teníamos muchas ganas de conocer Minneapolis y nos has citado en un pedazo de cuchara esto que es. Bueno, pues estamos aquí, esto es el Walker Art Center, se llama un museo moderno y contemporáneo y entonces aquí en este parque urbano, porque estamos hablando de Minneapolis, tienen 40 esculturas y esta es una que se encargó por el 80 y tanto así, un escultor que la hizo, le pidieron que hiciera como una fuente y hizo como una especie de puente con la cuchara, la fuente y la mujer que también es escultora dijo a verle un toque un poquito más gracioso y dijo que le ponemos una guinda ahí en medio, que tiene mucha gracia porque ahora lo ves todo verde y eso, pero en Minnesota en invierno es blanco y negro porque está todo nevado con nieve hasta aquí y entonces realmente es menos mal que la cuchara es grande y alta y entonces se ve la guinda, pasas por aquí por la autopista desde el centro y se ve una cosa así, roja, grande, muy graciosa, muy curioso. Y esto se ha convertido en el emblema de Minneapolis. En el emblema, esa es nuestra giralda. Me la comparas con la giralda porque tú eres de... Sevilla. De Sevilla, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Demasiado, demasiado. Me vine con 24 años y tengo 51, así que llevo ya 27, ya llevo más de media vida aquí. ¿Y cómo fue que decidiste vinerte para acá? Bueno, un verano por aprender inglés. Yo hablaba inglés, pero la había aprendido de chiquitita en Holanda, entonces era una oportunidad, cuidaba a unos niños, tres meses y dije, bueno, pues venga, vamos a practicar el inglés. Y me acuerdo en la piscina del club de hábitat con mi madre, las amigas le dijeron, me decían, uy, chica, tú te vayas, ya no vuelve, te vas a América. Y yo, ay, qué tonta soy, qué tontería, se me dio tres meses, a mí no me apetece irme más tiempo, estás loca, no sé qué. Y aquí estamos. ¿Qué pasó? Pues nada, conocí a alguien, luego me metí en la universidad a estudiar algo que me gustaba, la interpretación, que era algo que me había gustado en España, pero tenía mucha nota y lo descarté, ni me lo pensé. Pensé, imposible hacer esto. Llegué aquí, me metí en los cursos de interpretación de la universidad y me encantó, me encantó, vi que se me daba bien. Y entonces, pues luego me preparé los exámenes de intérprete judicial y me pasé el de los juzgados estatales y luego hice el del juzgado federal, también lo pasé y la verdad es que la vida laboral me va muy bien aquí, eso a mí me gusta mucho y aparte que vivir en Minnesota es como muy fácil, ¿no? Todo es muy fácil, todo es posible, sí, sí. ¿Por? Pues no sé, como que yo creo que es un poco la mentalidad, ¿no? Yo, por lo menos, no sé si se puede generalizar si es la cultura española o en mi familia a lo mejor, ¿no? Que en cuanto vas a hacer algo te vas a decir, uy, eso es muy difícil, ¿no? Eso cómo lo vas a hacer o como que enseguida se encuentra algún obstáculo, alguna pega. Aquí siempre tirás pa'lante. Yo, cuando pasé el examen estatal de los juzgados a la familia con la que vivía, le dije, mira, qué guay, no sé, y me dije, vaya, pues ahora por el examen federal. Yo decía, estás loca, digo, si eso lo pasas un 4% a nivel nacional, solo lo hacen cada dos años, no sé qué. Y dice, ¿y? ¿y? Y que lo hice y me lo pasé. ¡Qué maravilla! Me costó mi esfuerzo, pero le dije, y eso en España hubiera dicho yo, es verdad que difícil, eso ni lo intento, ¿no? ¿Y la vida profesional muy bien? ¿La vida personal? Muy bien, muy bien también. Estoy casada con un mexicano encantador. Tenemos tres niños, uno que tuvo él en una pareja anterior, este ya tiene treinta y pico, vive fuera, vive en Colorado, entre Colorado y Dakota del Sur. Y luego tenemos dos adolescentes. ¡Ah, qué bien de qué edad! Dos niñas adolescentes. Uno que acaba de cumplir 17, Carlos, y Carmen que tiene 15. Ajá, ¿y cómo lo conociste? Pues los dos somos intérpretes. Y entre interpretación e interpretación, pues, surge el amor, ¿no? Así surge el amor, ¿no? Pues muy bien, Esperanza, pues cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, después de un paseíto por aquí, si queréis, ¿nos vamos al centro a que está allá al lado? Claro que sí, ¿para allá? Para allá. Venga, pues vámonos. Así que tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mi forma de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo irá bien. Todo irá bien. Hola, Rafa, pues ahora estamos en el centro de Mineápolis, esta zona se llama Nicolet Mall. ¿Sí? Es pleno centro de Mineápolis, rodeado de rascacielos, tendremos unos 50 o así más o menos. Pero es una zona de venir a trabajar, aquí la gente vive, poca gente, y la gente que vive son gente joven, pareja, no viven familias con niños. Oye, ¿y esas pasarelas, Esperanza? Esas pasarelas se llaman Skyways, Rafa, es que aquí hace mucho frío, mucho frío en invierno. Entonces, para no tener que salir a la calle con el frío, pues se comunica todo el centro, todos los rascacielos, todos los edificios, a través de pasarelas. Cuando nos ponemos a 40 grados bajo cero, sensaciones de 50. ¿40 grados bajo cero? Sí, sí, sí. Incluso hay ocasiones en las que los colegios cierran, no porque te llegue la nieve hasta aquí, que nos llegue hasta aquí, pero eso lo tenemos controlado. Lo que no tienes controlado es cuando te baja la temperatura tanto, no puedes poner la piel más de ciertos minutos, entonces te dicen, a partir de 7 minutos, es la temperatura de hoy, corre el riesgo de que se te queme la piel y pierdes un dedo, un pie, entonces es muy peligroso sobre todo para los niños. Tú tienes todos los dedos y todos los pies. Yo tengo todos, todos. ¿Lo tienes todos? Muy abrigaditas. Pero los niños, aquí los niños van todos al colegio en autobuses públicos, los típicos esos amarillos que tienen en las películas, ahí van todos los niños al colegio. Entonces, si están en la parada de autobús, sin que el autobús se retrasa 10 minutos, pues corren el riesgo de perder un dedo, un pie, entonces ahí cierran. Solo ser dos o tres días al año que sucede. ¿Por qué? ¿Qué se siente cuando uno está a 50 grados bajo cero? Pues yo siempre digo que pasa más frío en Sevilla en invierno que aquí. Venga ya. Que sí, que sí, que te llamas, venga una cervecita ahí en Triana, y llegas tú con las falditas, las melas, muy buenas, muy arregladitas. Que hombre, aquí salgo yo y sí. Primero, que si voy al centro, por ejemplo, a cualquier tienda, a lo mejor no me pongo ni abrigo porque te sales del coche y boom, corriendo a la tienda. Y si voy a salir a pasear o a hacer deporte, vas preparado, botas, las bragas largas esas que te llegan hasta aquí, hasta aquí, abrigo, guante, gorro, todo cubierto, cubierto. Y cuéntame, ¿cómo es el carácter de la gente de aquí? El minnesotano, mira, pues hay una expresión típica que se dice de ser Minnesota nice, que es muy amable. El minnesotano es como muy respetuoso, muy amable, es nórdico, ¿no? Del norte de Europa, entonces es muy discreto. Eso sí, mantiene mucho las distancias. Una cosa que me chocó a mí, por ejemplo, cuando recién llegas aquí, me acuerdo yo que llegué a la universidad a estudiar una cosa en St. Paul, me monto en un ascensor de un rascacielos y entro y digo, hola, buenos días, y hace todo el mundo. Y se quedan todos callados yo, que no me habrán oído, no me han entendido el acento, ya acaba de haber llegado. O sea, ha sido tres, seis días seguidos y de repente un día un tipo me dice, buenos días, y me sonríe, pero así como todo muy raro. Y luego me di cuenta que es que estaba yo como invadiendo su espacio, ¿no? Claro. Que como que, como digo, yo si no lo conozco de nada, que me voy a decir buenos días, ¿no? Eso es lo que estamos acostumbrados, a besos, a chuchones, a verdad. Claro, tú vas al médico, llegas a la sala de espera y dices, buenos días, buenas tardes. Aquí no, aquí todo el mundo va a su rollo y si alguien saluda, todo el mundo hace así como diciendo, esta persona está un poco chola, ¿no? No la conocemos de nada, que hace saludando, pero es una forma de respeto, ¿no? De mantener las distancias, entonces, pues es difícil a veces conectar con ellos porque sí mantienen mucho las distancias, no comparten mucho sobre su vida personal. Enseguida hay una expresión que dice, that's too much information, como diciendo, me estás contando demasiado, me incomoda lo que me cuentas. Qué fuerte. Bueno, Esperanza, pues yo tengo ganas de pasear por ahí por esas pasarelas. ¿Podemos subir? Sí, 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 venga, vamos. Pues mira, Rafa, esto es el Skyway, ¿no? Las pasarelas, son como 18 kilómetros de pasarela y hay de todo, desde supermercados, bancos, correos, tiendas, centro comercial, de todo. Es como una ciudad, no tenéis que salir a la calle. Yo viví aquí, me he acordado que yo viví aquí hace veintitantos años y en pleno invierno podría salir en pantalón corto y camiseta manga corta a comprar sellos a correo. ¿Por qué no salías de aquí? Pues no salía a la calle, no salía, claro. Y me dices que aquí la gente viene sobre todo a trabajar, ¿es fácil encontrar trabajo en Minneapolis? Es muy fácil, el desempleo prácticamente no existe. Mis niños, que ahora ya son adolescentes y aquí el adolescente empieza a trabajar antes de llegar a la universidad. Eligen dónde trabajar, tienen tantas opciones y es que cierran a veces las cafeterías y los sitios por falta de empleados. Es muy fácil y los sueldos son buenos en comparación con hombres, no es barato, en Minnesota no es barato, la vivienda es cara, la comida. Yo te digo mis sueldos y te digo que es barbaridad, pero si te digo ahora que mi hijo dentro de un año entra en la universidad y hay universidades que te cuestan setenta mil dólares al mes. La Universidad de Minnesota, que es una universidad pública ahora mismo, donde entraría mi hijo sería unos treinta y cinco mil al año, incluye comida y vivienda. Pero vamos, la vivienda es para reírse porque son habitaciones muy cutres en la universidad, son treinta y cinco mil dólares al año, tienes un buen sueldo, pero bueno, quitarle bastante al sueldo todos los años. Sí, o sea, sí, son sueldos buenos, pero también es mucho más caro vivir aquí que en España. Esperanza y en general, ¿es buen lugar Minneapolis para crear una familia? Uf, perfecto, sí, con niños es perfecto. Dice que aquí la gente se compra las casas en función del distrito escolar al que pertenezca, porque si estás en una zona buena, pues ese distrito escolar tiene buenos colegios, y entonces son colegios como privados, no públicos, pero funcionan como privados porque tienen mucho dinero. Entonces para niños está genial por el tema escolar. Luego hay muchísimas zonas verdes, hay muy poca delincuencia, luego no estás aislado medio del campo como los Horáigua, sino que aquí hay mucha cultura, vienen obras de teatro, de Broadway, de muchos sitios, hay muchas, ¿no? Es una ciudad más cosmopolita, ¿no? Mira, ¿lo oyes? ¿Sabes lo que está sonando? ¿Eso qué es? Estas son las sirenas de los tornados, hoy debe ser miércoles a la una de la tarde. Todos los miércoles a la una de la tarde... ¿Viene un tornado? No. Ah, no va a ser. Pero las ponen a prueba porque cuando haya un tornado, pues para asegurarse que vayan a funcionar, entonces si hubiera un tornado a las 7 de la tarde suena, sí, a veces pasa, no se lo han contado, pero a veces de repente aquí si hay amenaza de tornado suena esto y si estamos en casa pues nos vamos al sótano todo el mundo y ponen la radio o la tele o lo que sea, mirando el radar hasta que te digan que ya ha pasado el tornado y ya puedes salir de tu sótano. Bueno, Rafa, pues mira, esto es First Up, que es una sala de conciertos muy emblemática aquí en Minneapolis. Sí. Aquí, de aquí han salido Prince y Bob Dylan, muy queridos los dos, pero sobre todo Prince aquí en Minneapolis muy queridos y han encantado, han pasado muchísima gente, aquí están todas las estrellas de la gente que han encantado, pero bueno, ahora mismo se me ocurre Sidney O'Connor, por ejemplo. La música, la cultura es muy importante aquí en Minneapolis. Sí, 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 mucho. Y de hecho aquí esta sala está llenada continuamente, se hacen conciertos de todo tipo y incluso yo, a mí me cuenta un vecino nuestro que tenía relaciones con Prince, que Prince era, de vez en cuando, de manera espontánea, se le ocurría venir aquí a hacer un mini concierto así para el que estuviera presente, así sin avisar ni nada de eso, ¿no? Esperanza, ¿ya es segura Minneapolis? Bueno, Minneapolis ha sido siempre muy, muy segura. Hasta Floyd, George Floyd, desde antes, hay un antes de George Floyd y un después, ¿no? George Floyd, no sé si os acordáis, fue el tipo que murió porque lo estaba sujetando a un policía y lo estaba sujetando del cuello, con el pie o con no sé qué, y gritaba, que no puedo respirar, que no puedo respirar, y ahí se murió. Entonces ahí se revolucionó la ciudad y hubo mucha desconfianza con la policía, se frenó mucho la policía en la calle, entonces hubo mucho saqueo en tiendas, hubo mucho disturbio, hubo miedo en las calles durante un tiempo. Y evidentemente el tema de George Floyd provocó que se hablase mucho de racismo. ¿Y a esa que es racista Minneapolis? Bueno, pues dentro del país de Estados Unidos no creo que seamos en el sitio más racista, la verdad, pero bueno, como el racismo existe en todo el país, aquí también existe un poquito, sí. O sea, Estados Unidos sigue siendo racista. En general hay mucha diferencia social, económica, todo relacionado con las razas. Mira, yo no lo noto, yo no lo noto porque yo parezco americana, no... Pero sí es cierto que mi marido cuando lo conozca va a conocer que él es mexicano, tiene la piel más oscura que yo, tampoco es de raza negra, pero él si tiene que ir a cambiar algo en una tienda, porque es algo que ha comprado, que no se ha roto, lo que sea, y aquí lo puedes cambiar a todas las tiendas, no te pones ninguna pega, se asegura de ir cuando sale del trabajo que va enchaquetado con cordata y ahí no te le pones ninguna pega. Ahora si se le ocurre ir que está en casa arreglando el jardín con la camiseta sucia de no sé qué, pantalos cortos, y va a cambiarlo, ya empiezan a ponerle pega. A ver, identificación o no sé qué, o no, él sí lo nota. Yo no, si yo al revés, a mí me pasa que en España voy y me dan la carta en un restaurante en inglés. Porque tiene más cara de americana que de sevillana. Y aquí me dice la gente, uy, qué bien hablas el español, cuántos años lo has estudiado, dónde lo has aprendido. Esperanza, cambiando un poquito de tema, ¿qué no tiene Mineápolis? ¿Qué no tiene Mineápolis? ¡Oh, los caracoles! ¡Caracoles, vale! ¡Caracoles! Eso no lo hay aquí. Todo lo demás ya se encuentra, hace 20 años tendría una lista de cosas así que no se encuentran, pero hoy ya todo, los caracoles todavía, ni en Sevilla, porque depende de cuándo vaya, tengo que ir en el momento justo, como llegue ya en agosto se han acabado los caracoles. ¿Qué es lo que más echas tú de menos de no vivir en Sevilla? Mi familia, mi madre, eso es lo que no se puede sustituir, todo lo demás es fácil, pero esa es la familia, la familia y el grupo de amigos más cercanos. ¿Tus padres viven los dos? No, mi padre falleció antes de yo venirme para acá, mi madre sí, mi madre tiene 81 años, pero está estupendamente en Sevilla, donde hay que estar con esa edad, que no se me ocurre un mejor sitio donde viví que en Sevilla. ¿Y ella cómo lleva a tener a su hija a 7.000 kilómetros de distancia? Pobrecita, yo creo que ya está acostumbrada, pero vamos, además que mi madre en la vida me echaría algo en cara, ni me, al revés, me apoyaría siempre. ¿Y para ti cómo ha sido pasar tanto tiempo fuera de casa? Bueno, pues lo que sucede con esas cosas es que luego vas, cuando ya llevas tanto tiempo fuera de España, yo llevo más de media vida aquí, o sea, llevo más tiempo aquí que en España, aunque yo me sienta más española que americana, pero ahora yo voy a España y me siento un poquito guiri, te digo que me dan la carta del menú en inglés en los restaurantes, o me hablan en inglés, y yo que no, que hablo español, pero ¿en serio hablo español? Y luego llego aquí y tampoco me siento, soy americana y estoy muy adaptada, y además la gente se cree que soy americana porque no tengo acento español hablando inglés, pero al final el emigrante, como te vayas mucho tiempo fuera, eres emigrante aquí y en tu propia tierra. Claro. Pues tú a mí me has hablado de caracoles y a mí me ha entrado hambre. ¿Dónde vamos a comer? Venga, que te llevo a mi casa, te voy a dar a comer. ¿Sí? Venga, perfecto. ¿Para dónde? ¿Para allá? Para allá, para allá. Venga. Vámonos. Venga. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, Rafa. carmen y carlos muy bien carlos para de méxico no sé si de méxico de donde de oaxaca del sur de méxico hay cuánto tiempo llevas aquí en minéapolis ya 20 años más o menos pero en eeuu más de 30 me ha contado esperanza que os conociste y los juzgados así es lo que no me ha contado cómo fue quien se lanzó cuéntamelo tú bueno mira larga la historia pero en breve nos conocimos de manera profesional en el trabajo que hacemos como intérprete jurídico si un día esto en coincidimos en un trabajo y le pregunté de manera casi informal que a que hacía los fines de semana me dijo bueno no hago nada le digo en serio y ya de ahí pues ya que el resto es historia de andalucía no carlos sí sí es un lugar precioso me encanta donde ha estado pues mira en sevilla principalmente que es donde la familia de chica y granada córdoba y otros sitios por ahí sí y qué es lo que más te ha gustado cuéntame pues mira la comida el chipirón plancha el chipirón plancha nos gusta todo eso es y el familión la familia en fin el todo a la es mucha me encanta la historia en tantas cosas que decirte que no puedo decir tú en concreto es que me encanta todo la verdad me encanta andalucía me imagino que estos dos niños hablan español también no sé que había estado en andalucía también en sevilla en mazalcón y en el puerto y que lo que me ha gustado vosotros a mí me gusta estar con los primos y los bocatas me encantan de jamón y tú carmen y a mí me encanta las croquetas de mi abuela y la playa y el club de mi abuela como las croquetas de una abuela que no sabe ninguna carmen oye esperanza vaya a casa chula si no gracias la típica casa americana noto con muchos espacios grandes abiertos un comedor la cocina grande el salón tiene los cuatro dormitorios arriba con los baños y luego tenemos el sótano que todas las casas miles o todas tienen sótano preparamos unas costillitas ahí venga ponte de afuera en la barbacoa comemos y armamos una montamos un chanchullo decimos en méxico maravilloso a comer yo tengo que seguir buscando andaluces por aquí por minéapoli pero una costillita me da tiempo venga te ayudo sabroso el